La interfaz Administración de usuarios es la parte de la web donde el administrador de cada compañía puede dar de alta a sus socios o empleados. Cada uno de estos usuarios tendrá una cuenta privada de Goodemail, pero no podrá cambiar la comunicación. Es decir, la plantilla donde se visualizarán los videomensajes que envíe será la que ha subido el administrador. Pinchando en Crear usuario, se abre un formulario donde el administrador debe escribir el nombre del empleado, su email y una contraseña. Goodemail permite a cada empleado cambiar su contraseña y su imagen personal posteriormente en el área Mis datos. Siempre debe seleccionarse la casilla Afirmo que he leído la política de privacidad. Haz clic en el área en negrita para leer este documento. Al pulsar el botón Enviar, volverás a la página Administración de usuarios, donde automáticamente aparecerá una línea con el usuario que has añadido. Despliegala para eliminarlo o modificar sus datos. Crea un nuevo grupo de usuarios haciendo clic en el botón Mover seleccionados. Abre el menú y pincha en Nuevo subgrupo. Escribe el nombre del nuevo grupo de usuarios y posteriormente mueve a este los usuarios que desees. Usa este recuadro para buscar individualmente a tus usuarios y despliega la línea que aparece en la parte de abajo de la pantalla con el grupo al que pertenecen para poder administrarlos. Para acceder a la página de Administración de usuarios, pincha en el botón Administrar usuarios del panel de control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!